...parece un trabajo sencillo pero no lo es... ...estos trabajadores saben que un error... ...puede ser fatal para ellos o para un compañero... ...hay que agarrarlo todo bien para que no caiga... ...llevantar mucho peso... ...por eso es peligroso luego el material... ...cuando lo coges puede saltar... ...por eso para trabajar aquí... ...hay que cumplir con unas normas... ...no hacerlo puede costarte la vida... ...cuando la máquina está trabajando... ...tiene que estar en un ratio de 150 metros... ...en la persona que esté caminando... ...¿qué pasa si hay algún punto ciego? Estamos tirando hacia atrás ¿vale? Yo estoy viendo lo que tengo detrás... ...puedes ver más para atrás y lateral... ...o cuando tiras para atrás se encienden las luces... ...fíjense en esta pila de coches aplastados... ...así se hacen una idea de la pericia... ...que gente como Carlos tiene que tener en su trabajo... ...lo que te comentaba arriba... ...la pantalla que llevo... ...ves la cámara estresada... ...¿vale? ...cuando tú tiras para atrás... ...se encienden los focos... ...y activa la cámara... ...aquí en el lateral izquierdo llevamos otra... ...que es para ver... ...para tener algo más de visibilidad... ...apatos con protección... ...tanto en suela como en puntera... ...esta máquina que ven implica riesgos añadidos... ...escuchen lo que dice esta responsable... ...de esta planta de reciclaje de residuos... ...tiene que subir hasta una altura considerable... ...entonces tiene que subir bien agarrado a las escalerillas... ...una vez que ya ha subido a la parte de la cabina... ...puede dar la vuelta que está todo con barandillas... ...para entrar dentro de la máquina... ...y cuando esté operando la máquina... ...estar con la puerta cerrada... ...y controlando que no haya nadie... ...en un radio alrededor... ...hay que tener en cuenta... ...cuando viene alguien andando... ...que no es habitual... ...o un chofer que pueda estar aquí... ...mientras le cargan o le descargan... ...que pueda estar curioseando... ...o sea, el material cuando cae... ...puede salir rebotado... ...cuando se carga un camión... ...puede salir por el otro lado... ...por eso hay que guardar siempre... ...los márgenes de seguridad... ...alrededor de las áreas... ...donde estamos cargando o descargando... ...y ahora observen esta tubería... ...este operario tiene que abrirla... ...exponiéndose a muchos grados de temperatura... ...y el casco te protege de las chispas... ...y de la luz... ...es, de la luz, sí, sí, de humo, de todo... ...cuando hacer así... ...va forrado de material indífugo... ...cualquier chispa le supondría... ...un grave problema... ...hay un sitio un poco duro... ...antes de empezar el trabajo... ...tener que controlar todo... ...si no hay... ...hay de salir un... ...gas salir de un lado... ...cuando terminar eso... ...cuando encender aquí... ...te escucha... ...tiene que estar también pendiente del calor... ...de los gases... ...escuchar al fuego... ...porque puede salir una llama... ...por un sitio inesperado... ...saben que no pueden fallar... ...y la experiencia les da esa capacidad... ...para hacerlo bien... ...sin errores... ...pero también son conscientes... ...de que no deben caer en la rutina... ...porque acabas confiándote... ...y te puedes relajar... ...y si te relajas... ...lo puedes pagar... ...y te puede hacer...